En un acto realizado en Casa de Gobierno, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer la firma de un decreto que prohíbe la publicación de oferta sexual en los medios de comunicación y anunció la creación de la oficina de monitoreo de este tipo de publicaciones dependiente del Ministerio de Justicia. La verdad que estoy muy emocionada y con mucha alegría y orgullo de que mi lucha haya servido de algo. La verdad que este anuncio que hizo ella es muy importante para avanzar en todo sentido y quien como yo que sé desde la desaparición de Marita ya por el año 2002 estaba muy sola y ahora ver toda esta multitud de gente comprometida acá para mí me llena de fuerza y es un orgullo muy grande que nuestra querida Presidenta haya tomado con ese compromiso y con el corazón esta temática que nos toca a todas las mujeres. Nosotros hemos tenido varios casos en la Fundación por estos avisos que las chicas, las mujeres que necesitan un trabajo digno van allí y luego se encuentran con otra cosa. Son avisos disfrazados, muy perversos, que la verdad que esto que la Presidenta anunció es muy importante. Yo estoy muy contenta porque por supuesto para los diarios, las revistas es un negocio redondo. Ahora ellos van a estar enojados, pero eso no importa. Esto nos beneficia a todo y salva a muchísimas chicas, a muchísimas mujeres de nuestro país. Vamos dando paso firme, esto es muy importante, tenemos la ley en la Argentina, tanto que critican a la Argentina, a mí me duele cuando otros países nos critican. Yo fui invitada a varios países europeos, estuve en Estados Unidos también y ahora fui invitada de nuevo por el Parlamento Europeo a donde no hay una ley de trata de personas en Europa. Es una muestra de coraje cívico y de decisión ética y moral, las dos cosas, porque implica una reflexión sobre el género y sobre todo destapa la hipocresía de los grandes medios que por una parte publican notas acerca de la lucha contra la trata y al mismo tiempo promueven la esclavitud porque trata, no es lo mismo que prostitución, trata esa esclavitud de las mujeres. Con sus avisos lo que promueven es la tentación de aquellas mujeres que sin saberlo se acercan para ofrecerse sin saber hasta dónde están corriendo riesgos. Y al mismo tiempo los avisos ofrecen mujeres, que son personas, como si fueran cosas, objetos. La Presidenta ha dado el porcentaje de la última estadística que es 2.200 mujeres víctimas de trata sexual rescatadas. De manera que a pesar de algunos informes malintencionados del Departamento de Estado de Estados Unidos, acá hay un notable avance en lo que se refiere al rescate y acompañamiento de víctimas.